¿Todo bien? Sí A un cuarto le va bien, a la otra mitad más el cuarto para el orto, ¿qué onda? ¿Todo bien? Sí Ahí va Arre Hoy, bueno, quiero decir que Soy una de las personas a las que Nico Brown le cagó el cumpleaños Porque hoy es mi cumpleaños Y vimos el show de Nico Brown antes Yo sabía que no tenía que abrir así Bueno, fue lo que me nació Hoy es mi cumpleaños, es verdad No tengo muchos chistes, pero tengo muchos colores Pará, tengo muy poco tiempo Después si veo que mis chistes son una verga y que tengo que rellenar Me cantan el feliz cumpleaños Gracias, igual ¿Qué iba a decir? Bueno, eso, cumplo 33 años Sí, ya sé lo que me van a decir La edad de Cristo Toda la gente me dice lo mismo O sea, entré en Camarín ¿Cuántos años cumplís? 33 Ah, la edad de Cristo Sí, ya sé que la edad de Cristo Lo único que espero es no morir clavada Por favor, les pido Eso nomás Bueno, se renojaba con la gente Nada, es tu cumpleaños A mí va bueno Están pasando cosas Y bueno, cumpleaños en enero Pero hay gente acá que cumple años en enero ¿Sí? ¿Hay alguien más, además de mí, que esté cumpliendo años? O que haya cumplido O que los cumpla próximamente, pero en enero Acá Todo nuevo ¿Cuándo? El primero ¿El primero de enero? No Y yo cumplo el 21 y me estoy quejando Me siento re zarpada Porque iba a decir como ¿Viste qué bajón, boludo? Nunca podés festejar el cumpleaños en la escuela Yo nunca festejé el cumpleaños en la escuela Aplauda acá a la gente que festejó el cumpleaños en la escuela alguna vez O en el jardín Muéranse Ey, vos tampoco Es más, nunca festejaste el cumpleaños O sea Siempre fue la resaca del año nuevo Comiste bitelto Te soplaban la vela con un bitelto nuevo En el pan dulce ¿Con fruta o sin fruta? Sí Bueno, menos mal Qué bajón No, está buena, a mí me gusta ¿En serio te gusta cumplir años el primero de enero? Son dos regalos en una semana Navidad y el cumpleaños ¿Todavía te regalan? Obvio Me están cagando O sea, no me regalaron ni En navidad me regalaron una toalla Yo no lo consideré ni regalo eso O sea, no, ya fue Y en mi cumpleaños yo me regalé esta camisa Porque fue como lo más acuariano que podía ser en la vida Pero bueno, vos sos de Capricornio Claro, por eso te gustaba cumplir años ese día Y la gente está como tipo ¿Qué? Solo cuatro que leen a mi astral dicen ¡Ah, sí! Después los demás no entienden nada Bueno, como gachi y pachi Pero gachi y pachi son de Sagitario Les re gustaría ser de Acuario Pero no lo dicen Bueno Nada, a mí me parece una cagada Cumplir años en enero Posta, nunca pude festejar El cumpleaños en la escuela La señora era tipo ¡Ay, qué bueno! La primera semana de marzo No sé qué El primer cumpleaños del año Y era como Me invisibilizaron el cumpleaños Toda la vida, ¿entendés? Una vez mi hermana melliza Porque además de cumplir en enero Ser lesbiana Y tengo una hermana melliza Es como Es como una mierda Bueno, mi hermana quiso festejar El cumpleaños en el jardín En un día falso Tipo, mi mamá le hizo la torta Y se la llevaron a la salita Y todo Y yo fui a festejar mi cumpleaños Mentiroso A la salita de ella Porque yo no llevé torta Era como Me daba como Boluda, es abril Estamos haciendo de cuenta Que cumplimos años Como que no da ni un poco Era Me sentía muy falsa Tenía cuatro años Y ya sentía Esto no está bien en la vida Y mi hermana Se empacó que quería el cumpleaños Y bueno Mi mamá le llevó la torta Además de yo Le hizo una Yo en ese momento No lo era Y bueno Fue todo muy extraño Porque le cantaron El feliz cumpleaños A mi hermana Y a mí no Pero yo asistí Al cumpleaños falso De mi hermana Todo muy extraño Ella era feliz Igual Eso me puso contenta Pero bueno Ahora nunca viene nadie Ni mi hermana viene Porque está viviendo En Barcelona Claramente Ella es la hermana Exitosa Yo estoy acá Gracias Por venir A mi cumpleaños Es el cumpleaños Con más convocatoria Que tuve en la vida Eso lo tengo que decir Nunca pensé Que iba a haber tanta gente En mi cumpleaños Nunca hay nadie en enero Posta Toda la vida fue así Como Cumpleaños Con hermana Melliza Y todo Éramos cinco Y nos traían un regalo Era para que jueguen Entre las dos A la puta madre Aparte nada que ver Mi hermana de chica Quería ser policía Y yo maestra jardinera Nada que ver O sea No teníamos nada en común Tengo más cosas en común Con vos Que con mi hermana Melliza ¿Cómo es tu nombre? Juan ¿Juan? Ya tengo más cosas en común Con vos Que con mi hermana Melliza La barba No No mentira Es que chiste de mierda De paseo en la plaza Bueno Es Ay Posta Bueno Es una cagada Cumplir años en enero Yo creo que la gente Tendría que procrear A partir de Junio es Para que no nazcan en enero A ver algún Susano Que me saque la cuenta Bueno Sáquense el DIU Después de ese mes No tengan hijos en enero Por favor Es un bajón O aborten ¿Va a hablar de esto? No No tengo chistes Sobre eso Y es muy febrero Bueno Pero igual espero que sea legal Algún día o no Por allá atrás Hay un olor a probida También ¿Sabés que Lara Recién que hablaba De la ¿No? Y El medio ambiente Tengo una amiga Tengo una amiga Que siempre fue un bardo Tipo Le teníamos que decir Boluda No tire los papeles al suelo El medio ambiente Y la chabona era como ¿Qué me importa? No No me importa nada Y ahora está como Ay Re fan de Greta Y es como Oh Boluda Estuviste 34 años Tirando tuppers Al inodoro Más o menos Y ahora Te hacés la del medio ambiente ¿Qué te preocupás? Ya fue Yo me hice la paja igual A la ducha Porque hoy era mi cumpleaños Ay bueno ¿Saben qué? ¿Cómo? Alguien dijo Excelente No sé si era por las papas O O era el chiste Eran las papas Bueno Recién Hoy por mi cumpleaños Una piba me escribió en el Instagram Tipo Feliz cumpleaños Son la mejor comediante Y no me puso de qué O sea ¿En qué? Son la mejor comediante que vi hoy Son la mejor comediante Que tiene rulos y cumpleaños El 21 de enero Son la mejor comediante Entre todas las peores Como que No sabía de qué Y el excelente fue Me hizo acordar Fue medio así ¿No? Excelente Dijo Esta birra tan fría Y yo fue como Qué lindo Bueno Estoy viviendo con ¿Estás bien? Estoy viviendo con un Barón cis heterosexual Con esto me voy Estoy conviviendo con un hombre Cis heterosexual Que no cojo Con él claramente Porque es mi primo Y aparte no me gustaría Cogerme un varón cis Heterosexual Pero estoy como Yo quería ser maestra jardinera Cuando era chica Y es como que lo estoy logrando Ahora de grande Porque el chabón Le tengo que enseñar Todo Y es como No, ¿dónde está el clítoris? Eso es que se lo enseñé otra Pero Yo creo que le hace falta O sea, si le tengo que decir Que el rollo de papel gínico Hay que ponerlo en el palo Me imagino que lo de clítoris Y debe ser como Otra cosa Mucho más avanzada ¿No? Está bien Sí Y tengo un tema Con la limpieza de la cocina Como que No sabía que era obsesiva De la limpieza Hasta que empecé A vivir con mi primo Y le tuve que explicar Tipo Hacer como muñequitos Con goma eva Y todo eso Y decirle tipo La cocina es como el culo Si la usás La limpiás enseguida O sea, no porque te dicen No, pero yo la voy a volver a usar después Está bien Pero el culo también Igual te lo limpiás o no Es lo mismo O sea, la usar Lo limpiar La usar Lo limpiar Bueno, así sucesivamente En algún momento Voy a aparecer en el noticiero Bueno, ya me tengo que ir Y en realidad Quiero hacer esto Como les dije Mi hermana está viviendo En Barcelona Mi hermana melliza Está viviendo en Barcelona Y yo cuando Actúo los días De mi cumpleaños Le hago un video a ella Con el público Cantándole el feliz cumpleaños Ya sé Que soy re tierna Pero me re gustaría Hacer lo de la escopa Ya me re fui de tiempo Pero soy cumpleañera o no Después me quitan tiempo De la próxima jam Que venga Si me vuelven a invitar Está bien Me ayudan A la cuenta de tres Pero con onda ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Ay, te amo Ah, mi hermana se llama Estefanía Pero si quieren Pueden cantar este Fiorella Y nos cantan al mismo tiempo Las dos ¿Sí? ¿Sabés las notas? Sí, por favor Aguante Me encanta esto Bueno Bueno ¿Querés calentar un poco la boquilla? Sí Arrancamos Es medio heavy la trompeta Porque capaz vos no te das cuenta Y estás como Y te... Ah, listo Ay, voy a llorar Siempre quise tener una banda Ay, yo también Estoy feliz Pará, pará, pará Que pongo Pará Que pongo Bueno, empiezo Después lo editamos Empiezo a grabar ¿Sí? Todo como recopada ¿No? Bueno Va Grabo Pará Que tengo Todavía no tengo un iPhone Soy comediante No lo puedo pagar Ahí está Estamos grabando Ahí está Arranca Este es Fiorella Que lo escucha pedir Que lo escucha pedir Que lo escucha pedir Que lo escucha pedir Gracias Gracias, amigos ¿Quieren hacer lo nuevo? No Las 4 de la mañana Y ahora no se terminaba la llama ¿Está? ¿Lo quedó? ¿Se grabó? No sé si me va a salir A ver A ver Bueno, ya no tenemos que bajar Connie va a hacer un minuto y medio Bueno, gracias Le dejo el micrófono Feliz Buenaventura